Pues estamos en la época de crisis y este año los viajes se acortan tanto en el número de días que va la gente como los destinos. O sea, todo es más corto, menos días y más cerca. Pues más cerca, Europa lo que es más cercano a nosotros, Francia, Italia, República Checa. Y de larga distancia lo que se mantiene bastante bien son Estados Unidos, que tiene ventaja, que tiene diferencial entre euro y dólar, que es favorable todavía. Entonces se puede aprovechar bastante. Y lo que está muy de moda este año también, como en los últimos años, son los cruceros. Hombre, se está notando la crisis. Lo que pasa es que el turismo lo está capeando un poco mejor que los demás sectores. Pero sí que se sigue notando. La gente, como he mencionado antes, se está defendiendo de acortar los días y acortar las estancias y ir más cerca. Es una cosa muy asequible prácticamente para cada bolsillo. Hay muchísimos barcos, están muy bien organizados. Los barcos son buenos, los destinos son buenos y es un viaje muy fácil porque un pasajero no tiene que desplazarse a ningún sitio. El hotel, entre comillas, se desplaza con un pasajero y le lleva a los sitios. Llegamos al barco, deshacemos nuestra maleta, olvidamos de ella y nos va llevando por diferentes sitios. ¿Dónde es el viaje soñado por los jóvenes teniendo en cuenta la economía que estamos viviendo? ¿Y qué es lo más asequible en este momento para los bolsillos, para los almerienses en este caso? Bueno, el viaje soñado yo creo que ahora mismo a cualquier parte. Da igual, aunque esté cerquita, pero que sea asequible económicamente y que desconectes un poco de lo que es el día a día. Poco más. ¿Se notan las empresas que hay más gente reacia ahora a coger vacaciones por el tema económico y prefieren echar más horas en vez de irse de vacaciones o simplemente lo vemos las vacaciones ahora mismo como un poco utopía por el tema económico? Bueno, yo creo que la gente se resiste a hacer vacaciones, aunque creo que hay una necesidad. Porque la situación, como tú has dicho, es difícil, pero también cansa y también necesita a la gente desconectar.